Amigos de la tijera Lucha Libre, el minísimo Caronte Junior, ya lo habíamos hablado, vaya unión que hay de la familia luchística, esta vez es dólar al que toca apoyarlo, pero siempre, siempre se ve reflejado todo este tipo de familiaridad entre los gladiadores. Yo creo que siempre, si hay un accidente o algún compañero que necesite de la familia luchística, pues aquí estamos para apoyarlo, o sea, hoy por ellos, mañana por nosotros, entonces, pues desafortunadamente está pasando por este problema el dólar y hoy nos toca apoyarlo y gracias a la gente, de verdad, a los medios que son ustedes que están aquí apoyando también. Y sobre todo que, al final lo hemos dicho, no, las rivalidades se quedan arriba del coailátero y abajo a veces no nos imaginamos lo que les toca vivir a ustedes como gladiadores, en algunos casos con dólar como gladiador, como la misma promoción, todo lo que se tiene que vivir, y ustedes son los que se dan cuenta y por eso, precisamente, a veces surge todo este tipo de... Así es, así es, mira, pues muchas veces sabemos cómo subimos, no sabemos cómo vamos a bajar, y pues la lucha nos cobra la factura a final del día, entonces, desafortunadamente, pues el dólar está pasando por esto, pero aquí estamos para apoyarlo y, este, pues aquí seguiremos a la orden. Un dólar que tiene infinidad de anécdotas, infinidad de historia también que conoce, ¿con qué se queda Caronte Jr. con respecto al dólar? No, mira, yo creo que es una persona bastante, bastante amistosa, que también siempre está apoyando a los compañeros, yo tengo, creo que toda mi carrera de conocerlo, 21 años de lucha que tengo en este deporte, tengo de conocerlo, él me ha tocado luchar en contra de él, me ha tocado, formé una facción con él, Ricky Marvin, que fuimos los bullying, entonces me quedo con todo lo bello del dólar, y así seguiremos. Y obviamente, lo decíamos con Canek Jr., a veces no solamente se heredan hombres, no solamente se heredan máscaras, sino se hereda esta, esta familia, estos compañeros, en ocasiones grandes amigos. Así es, yo creo que es un legado muy grande que, pues que se deja, ¿no? Entonces, yo creo que, este, el apoyo de nosotros es incondicional hacia el dólar, ya que, pues te repito, es una amistad de más de 20 años, entonces, pues aquí estamos. Como siempre, agradecerte muchísimo tu tiempo y tu palabra. Gracias. Gracias.